Uno Un minuto Un consejo, mirad a los compañeros Vamos Vamos Pintarle los labios a los otros, que mejor lo haga, ganará Y le tenéis que indicar para que lo haga bien Pero sin tocar ni nada Tenéis un minuto Arriba, arriba, arriba Arriba No, recto, recto ¿Vale? ¿A tu izquierda? ¿Vale? ¿A tu izquierda? ¿Viste a ver? Arriba, arriba, arriba Ahí No, no, arriba, arriba, arriba Es que no puedo hablar, ¿no? ¡Una, dos, tres! ¡Una, junta, junta! ¡Cuántas veces sirves! ¡Y hasta luego!